Huisiopa, La Tuna, ya La Tuna está más tranquila, ha vuelto más familias, pero los militares que tenían su base en Huisiopa, en Huisiopa hace tres semanas se salieron y eso provocó que las familias se salieran porque un grupo armado llegó, tomó Huisiopa de alguna manera y los doctores, comerciantes y 130 familias de 150 se salieron. El único foco rojo que tenemos en Bairaguato se llama Huisiopa principalmente. Es un tema que estamos atendiendo los tres niveles de gobierno, cada quien haciendo la parte que le toca, el ejército, marina, gobierno del estado y nosotros como ente municipal estamos atendiendo el tema de los desplazados con gasolina, con colchonetas, con despensas, hasta donde hemos podido y hasta donde los mismos afectados nos han solicitado porque también muchos no sé dónde están, exactamente, están en Culiacán pero para localizarlo no está fácil, pero toda la persona que se ha acercado a nosotros desplazada lo hemos apoyado. ¿El ejército? Sí, ya están haciendo recorridos itinerantes antes de que sucediera lo que sucedió ayer en la madrugada en Culiacán, un hecho que sucedió en Culiacán y que en parte se lo quieren etiquetar a Bairaguato, fue en Culiacán, en Culiacán sucedió. Oiga, acá el ejército dice que trasladaban a una persona que resultó herida en un enfrentamiento en Bacacoragua. Bacacoragua, eso es verdad, traían a alguien, no sabemos quién, el ejército no nos dejó intervenir con la policía municipal ahí en Bairaguato, se quisió tomar nota de la persona que estaba herida, le dijeron que no, que ellos se encargaban, pero no supimos de quién se trata. ¿Ustedes no fueron en el enfrentamiento? ¿La municipal no acudió a ese enfrentamiento? No, por supuesto que no. ¿El enfrentamiento fue? Fue un enfrentamiento circunstancial, se toparon allá en el termino de la carretera Bacacoragua y se agarraron a balazos y pasó lo que pasó. No sé. Yo nunca lo he negado, siempre se los he dicho, hay un conflicto allá, no está solucionado, hay que trabajar para solucionarlo, pero también aclaro, Bairaguato no es Huiziopa nada más, Bairaguato es mucho más grande que Huiziopa, hay que atenderlo, hay que resolverlo entre los tres niveles de gobierno, se está trabajando en ello, y yo tengo fe en que lo más pronto posible se va a resolver. Muchas gracias. ¿El general decía que vos culpabilizabas los hijos del Chávez? Pues sí, ahí es pena del general, la verdad que ellos deben de tener elementos para hacer una declaración de ese tipo, yo no los tengo, no es de mi competencia ese tipo de investigaciones, y el hecho sucedió en Culiacán, pues mucho menos. Gracias.